La Hora de Maquiavelo Para conocer a los que están detrás del poder Hola que tal, buenas noches, bienvenido a esta nueva Hora de Maquiavelo Usted ya sabe que este es el espacio en el que desde hace ya más de 12 años Estamos tratando de mostrarle, hacemos el esfuerzo por lo menos De ver ese panorama único, único de la televisión argentina De cómo trabajan los maquiavelitos, que decimos simpáticamente por supuesto Que hacen esa manipulación de la opinión pública Que asesoran a políticos, a empresarios, a mejorar su imagen A ganar elecciones Y estamos empezando el mundial Y ya, no esperaron hasta que termine el mundial Ya empezaron las guerras de las encuestas La semana pasada tuvimos una nueva encuesta En este caso también de poliarquía Que nos sorprendió diciendo No, Scioli le está ganando a masa Pero también tuvimos otras encuestas Vamos a tener acá, como lo pronosticamos en el programa pasado Repáselo en el canal de YouTube de La Hora de Maquiavelo En el programa pasado le dijimos Esta semana, por la que pasó Iban a aparecer por lo menos una encuesta Que iba a mostrar que Mauricio Macri Estaba superando, ligeramente superando En este caso fue alcanzando A Daniel Scioli en el segundo puesto Durante más de medio año Tuvimos una situación prácticamente estable En las encuestas En donde estaba Sergio Massa Sigue estando, por supuesto, liderando Y 6, 7, 8 puntos 9 puntos más abajo Estaba Daniel Scioli Y después otros 3, 4, 5 puntos más atrás Estaba Mauricio Macri Bueno, ahora hay una pelea muy clara Hay un empate en el segundo lugar Y está Massa arriba Eso por lo menos en las encuestas En las que nosotros Humildemente en La Hora de Maquiavelo Confiamos Y después les vamos a explicar por qué Y aparecieron encuestas Que dicen todo lo contrario Que Massa está segundo Macri tercero Y que está ganando Daniel Scioli Ahora, ¿es así? ¿Tiene sentido esta guerra de las encuestas? Yo quiero que recuerden Un fragmentito de La Hora de Maquiavelo De hace un mes más o menos Cuando se publicó La primera encuesta Que estaba diciendo Que Daniel Scioli Estaba tomando la punta En la carrera presidencial De cara a 2015 Y escuchen lo que decía El encuestador Raúl Aragón Esta es la pregunta clave Yo les digo lo que veo acá en el cuadro Massa 32, 76 Provincia de Buenos Aires Scioli 22, 87 Recordemos que en octubre hubo elecciones Bueno, Massa sacó el 40 y pico Scioli sacó el candidato de Scioli Que era Insa Horralde Pero la campaña hecha por Scioli Scioli se puso al frente en la campaña 22, 87 O sea, se mantiene la brecha Se mantiene casi la misma diferencia Que el resultado electoral del año pasado Te puedo pedir un mensaje para Poliarquía Que daba que la brecha se había achicado a 4 puntos Y Arezco, la consultora de Julia Aurelio Que dice que a nivel país Por supuesto, se invirtió Y hoy está Scioli arriba de Massa Sí, habría que pedirles Quisiera pedir que no denigren nuestra profesión Nosotros nos pasamos hasta las 5 de la mañana 3 días seguidos para hacer estos datos Son datos sólidos Realmente sólidos Y cuando después aparecen estos oportunistas Que hacen operaciones de prensa En formato estudio de opinión pública Lo que hacen es denigrar nuestra profesión Porque después el público dice No, los encuestadores siempre se equivocan Ya en el caso de Poliarquía se habían equivocado En octubre Cerraron octubre y paso Y paso también Cerraron por 7 puntos y 7 puntos El viernes antes de la elección Yo creo que uno de los integrantes de Poliarquía Pérez Chotnik Habló en el programa de Longobardi Diciendo que estaba detectando un empate técnico Un empate técnico, sí Y fueron 10 puntos Bueno, ahí lo teníamos A Raúl Aragón Enojado con la gente de Poliarquía Y de Aresco Que había publicado Hace mes y pico atrás Aurelio Una encuesta Donde daba que Scioli le estaba ganando a masa Y ahora finalmente También Poliarquía Publicó esta semana que pasó Una encuesta Que tomaron varios medios En donde Sí, efectivamente Confirma Confirma según Poliarquía Que Scioli le gana a masa Y que Macri está tercero Sin embargo Vamos a hablar En la hora de Maquiavelo Con una de las encuestadoras Que esta semana publicó no Por el contrario La noticia Lo novedoso Que cambia Después de medio año De que las encuestas Dieran más o menos lo mismo Es que ahora están Scioli y Macri empatados Y vamos a ver Si esto realmente Sirve Para mejorar El voto final Que falta mucho Falta mucho para 2015 Pero veremos Quedate en esta hora De Maquiavelo La Hora De Maquiavelo La vida La solidaridad La confianza Se transmite de persona a persona OSDE Aprender es mucho más que estudiar Universidad Abierta Interamericana www.way.edu.ar El futuro sos vos La Hora La Hora De Maquiavelo Bueno, sumamente interesante Este tema De la guerra De las encuestas Que ya empezó De cara a unas elecciones Que faltan un año y medio Pero ya empezamos Le cuento con quien estamos Celia Clayman Que dirige una encuestadora Que se llama Pol Data Y que publicó Justamente La encuesta Que habíamos pronosticado O una de las encuestas Que habíamos pronosticado El fin de semana pasado En la Hora De Maquiavelo Sobre este tema Y lo tenemos A Fernando Ruiz Fernando Ruiz Ay, perdón Después voy a mostrar El libro de Fernando Ruiz Pero ya lo voy tomando Escribió Guerras mediáticas Las grandes batallas Periodísticas Desde la Revolución de Mayo Hasta la actualidad Y por supuesto Que las guerras mediáticas Una de las armas Que hay Son las encuestas En la etapa electoral Celia Antes de arrancar ¿Sirve manipular Digamos Dibujar las encuestas ¿Aportan más votos Al candidato Para el que uno trabaja ¿Sirve? Hasta ahora Diego No hay nada Que demuestre Que las encuestas Tienen influencia En la conducta Del votante Ahora Ok Supongamos que no tienen Influencia En la conducta Del votante Y eso quedó Plasmado Claramente En la última elección En octubre En donde Ahí Sobre el filo De la elección El viernes 48 horas antes Poliarquía Salía diciendo Que veía un empate técnico Cuando otros encuestadores Decían Mirá Yo acá lo veo A Massa E Insaurralde Con diferencias Que algunos decían 10 puntos Otros decían 8 puntos Finalmente fueron 10 puntos O sea que no funcionó Ahora yo te pregunto Lo siguiente ¿Puede servir Para que algún político Que estaba dudando Me voy con Massa Me voy con Scioli Decida ¿O puede servir Para que algún empresario Que diga Che ¿A quién banco? ¿Banco a Massa? ¿Banco a Scioli? Eso es relativo Yo creo que cada uno de ellos Debe tener sus propias encuestas Con lo cual nuevamente La publicación Es algo que No va a influir De todas maneras En eso Yo no me puedo imaginar Tampoco Un gobernador Con algún Urtubey Que es un tipo Que podría Que hoy está con el kirchnerismo Pero que mañana Tranquilamente Se lo va a ver En otro tipo de peronismo Y supongamos Que esté tironeado Entre un Randazo Entre un Scioli Que a Urtubey Le lleven una encuesta Le digan Che mirá Está este arriba Y Urtubey Tiene sus propias encuestas Seguramente Seguramente las tiene Si Yo creo que están Sobrevaloradas En cuanto a su publicación La encuesta Es una herramienta De diagnóstico Esto le sirve Al candidato Le sirve al dirigente Le sirve al empresario Para ver como está Su producto En ese caso Pero no hay Realmente Demostración De que tengan Influencia En el elector ¿Para qué se hace entonces? Yo digo Si no Se hacen claro Para tener un diagnóstico Preciso No, no, no Lógico Sí, sí Digo ¿Para qué se hace La manipulación De las encuestas? Sí, no sé Si se manipulan Quizá lo que está Sobrevalorado Es a través de la publicación El impacto Que pueda tener En la ciudadanía Habría que preguntarle A Fernando Ruiz ¿Cuál es el rol De los medios? Porque en definitiva Esto se hace Para los medios Sí, en gran medida Los medios Tienen Un uso De las encuestas Primero para fabricar Noticias Que es irrelevante O sea Las encuestas Son noticiables Y de acuerdo A los resultados También Después Para construir Marca También Consolidar Marca Tratan de asociarse A los resultados También O sea Es un éxito Para un medio Haber publicado Una encuesta Que fue finalmente Acercada a la realidad Pero por otro lado También Muchos medios Realizan Operaciones políticas Y Utilizan Incluso Extractan De las encuestas Lo que les conviene De acuerdo a su posición política O sea Por supuesto Que yo pienso Que influyen Las encuestas Del mismo modo Que influyen En los medios No son Como decía Celia Actores Tan influyentes Como se los cree Pero son sin duda Influyentes Todos los operadores Y todos los ciudadanos Construyen escenarios Sobre el futuro Y unos elementos De esos escenarios Es la información Que circula Y las encuestas Que circulan Así que Y de acuerdo A esos escenarios Actúan Así que Un rol Tienen Es un rol Que a veces Se sobredimensiona O sea Tiene más Influencia percibida De la real Sí De hecho Las encuestas Que estaban dando Que en octubre Que Scioli Le iba a ganar En Sorralde Por 10 puntos Finalmente Acertaron Y esto De ir achicándole La brecha Hasta decir A último momento Hay un empate técnico No funcionó ¿Cómo está Celia? ¿Cómo está La intención De voto? Celia Kleiman Bueno La primera pregunta Simplemente Es más bien Divertimento ¿Es cierto Que a la gente No le va a interesar La política? En estos momentos Que estamos hablando Nosotros de política Y la gente Está enganchada Con el mundial Sí En realidad Nosotros medimos El grado de interés En el mundial Que se está desarrollando En este momento Y es así Y teníamos Claro Prácticamente Dos tercios De los consultados Que manifiestan Tener bastante O mucho interés En el mismo Pero bueno Nuestra población Es futbolera Es futbolera Y poco y nada Que son los que nos interesamos O sea No es que uno No se interese Por lo que pasa En el mundial Pero digamos No deja de interesarse Por la política Es más o menos Un tercio De la población Tal cual Lo que sí Que cuando preguntamos Por el grado de interés En las campañas políticas De los potenciales Presidenciables La proporción Se invierte exactamente Es decir Hay un tercio En este momento Un poco más de un tercio Que manifiesta Estar interesado Y al revés Dos tercios Que tienen poco O ninguno Que venga al fútbol Bueno Vamos a los bifes La intención de voto A un año y medio De la elección Según Esta encuesta De Paul Data De Celia Clayman Este Que es el próximo Ahí está Sergio Massa Sigue liderando Sergio Massa Sigue consolidado En el liderazgo Y nosotros lo tenemos A nivel nacional ¿Esto es una encuesta Nacional? Es importante especificar Qué área geográfica toma En este caso Es nacional Es decir Que se hizo en Capital En GBA Primer y Segundo Acordón Interior de la provincia De Buenos Aires Y 12 ciudades Del resto del país Lo novedoso La noticia Después de Prácticamente Un año De tener Solidificada Esta cuestión De primero Massa Segundo Scioli Tercero Macri Es que en esta encuesta Mauricio Macri Toma el segundo puesto Y deja en el tercero A Daniel Scioli Mauricio Macri 17,7 Daniel Scioli 17,1 Mínima diferencia Por cierto Sí, sí En realidad estarían parejos Es un empate técnico Entra absolutamente Dentro del margen de error Como te decía Bueno Lo seguimos teniendo Primero a Sergio Massa Liderando el ranking De presidenciales Y es verdad Lo novedoso Es que Macri Crece a costa O en detrimento De Scioli Ahora Vos pusiste En este caso Solamente a Hermes Biner Como candidato Sí, sí Pusimos un escenario Más corto Por la metodología Que fue telefónica Para no confundir Este El escenario Que se estaba mostrando Pero sí Más o menos Suma ambos votos Lo que sería Unen Si tomamos A los dos Que encabezan Que son Cobos Y Biner Lo que sí No es muy alto Por el momento En que estamos Que como bien decís Falta más de un año Es el porcentaje De indecisos Que soy un poco Más del 12% ¿Eso es mucho o poco? No es poco Para esta etapa Donde falta tanto Pero No me suena Muy alocado ¿No? Fernando Porque Me llamó la atención Yo pensé que Habría más indecisos Ahora por la variedad De candidatos Históricamente Se esperaba ¿Por qué tiene que haber Más indecisos Si los candidatos Son los mismos Los nombres Son los mismos No aparece ningún tapado Por ahora Este A lo sumo El único tapado Que podría aparecer Es dentro del kirchnerismo Si el kirchnerismo Bueno ya a todas luces Está eligiendo A otro candidato Que no sea Daniel Scioli Como candidato Del frente para la victoria Que aparentemente Podría ser Randazo Pero está claro Que con la hostilidad Que hay del kirchnerismo Hacia Scioli Que no quiere Que sea el candidato Del kirchnerismo Entonces la gente Como que ya Ya sabe Si le gusta Scioli Si le gusta Macri Si le gusta Massa Si, si Está como muy estable Sobre todo En el primer puesto ¿No? Y lo que hay Es este movimiento interno Con un jefe de gobierno De la ciudad Que viene creciendo Y una baja Del gobernador De la provincia ¿Te imaginas Un escenario Distinto a este Dentro de un año? Muy distinto Es difícil imaginarlo Esto es una foto Del momento Pero ciertamente Va a estar Disputado Entre estos tres Primero vamos a ver Quien pone Como vos decís Finalmente El frente para la victoria Claro Uno puede dar fe De lo que ocurre Hasta hoy Claro Le cuento ahora La última encuesta De Raúl Aragón Que no está aquí Hoy con nosotros Pero acá tenemos Su última encuesta Que publicó En Infobae En donde Tiene un resultado Muy similar Al de Celia Clayman Y por supuesto Contrastante con el De Poliarquía En donde Sergio Massa Sigue liderando Con un 23,25 Este es un escenario De primera vuelta Mauricio Macri Segundo lugar Junto con Daniel Scioli Con 17,50 17,50 Los dos Empatadísimos Ahí Los dos Julio Cobos 14 Y no sabe No contesta Bueno Y después Hermes Wiener 11 Quiere decir Acá hay un tema Muy interesante Porque Aragón pone A los dos Candidatos de UREN Que por supuesto Que va a estar Uno u otro O va a estar Cobos O va a estar Wiener O quizá algún otro Como Sanz Los dos Están sumando 26% Quiere decir Que en realidad Si se sumara el voto Que algunos que te dicen Que después al final Por ahí algún voto Se pierde Porque no todos Los que votaron a uno Después quieren votar al otro Pero si lo sumamos La segunda vuelta Es masa Y uno de los dos De UNEN Si No se puede hacer Como bien decís Una traslación Tan automática De que la sumatoria De Cobos y Wiener Va a ser necesariamente El caudal de votos De uno O del otro Pero tampoco va a estar Demasiado lejos Habrá que ver Habrá que ver Habrá que ver Pero si Si fuera así Vamos a partir De la base Que fuera así Y sumamos Según la encuesta De Aragón El 12% De Wiener Al 14% De Cobos Estamos con un 26% La segunda vuelta Claramente Es masa Unen Y este Si En ese caso Igual Masa Los aventaja Claramente Y en ese caso Exactamente Vamos Antes del corte Vamos rápidamente Vamos rápidamente A escenario De segunda vuelta Que dicen Que dicen que La gran novedad De esta elección Va a ser Que va a haber Por primera vez En la Argentina Una segunda vuelta En caso de que sea Masa Scioli Masa estaría ganando 57 a 36 En el caso de que sea Con Macri El otro gráfico Masa ya estaría ganando Pero Masa acotado Acá hay un 49 Contra 43 Macri es el que Más fuerza Le hace a Masa Ahora Perdón ¿No? Pregunta a los dos Una segunda vuelta Entre Masa Y Macri Sería digamos Algo así como El suicidio De la progresía Argentina Entre los dos Acá con intención De voto Están sumando El 90% De los votos O sea El 90% De los argentinos Se sienten En condiciones De votar A Masa Y a Macri ¿Y qué hacen Los progresistas? ¿Qué hace Forster? ¿Se suicida? Es muy parecido A la situación Que se está dando En Colombia En el balotaje Lo que genera eso Es un crecimiento De la abstención En mi opinión Sí Pero Forster El jefe De carta abierta Se suicida Digo Una situación así Dos tipos Más bien De centro derecha No, no Los tres candidatos Que lideran Las encuestas Son del mismo Espacio ideológico Claro Impresionante Eso es Sioli también Sioli también Una vuelta Segunda vuelta Con Biner También Masa Gana 55 a 36 Ampliamente Y con Julio Cobos Similar 57 a 34 Así como lo vemos hoy Masa inamovible Es el próximo presidente Tendría que pasar Algún terremoto Vamos a un corte Y vamos a ver En qué medida Los medios Y este Con esta guerra De las encuestas Pueden llegar a Modificar este panorama Solidificado En el que Bueno Aparentemente Todos los números Están dando Que el próximo presidente Es más Así sigue así Ya venimos La hora De Maquiavelo Ingresa a El juego El juego sin límites Pone en riesgo Tu salud Te podemos ayudar Infórmate Al 0800 666 6006 Instituto de Juegos De Apuestas Jugar compulsivamente Arriesga tu salud Gobierno de la Ciudad De Buenos Aires Sabías que en la legislatura Podés visitar El vestidor de Evita Tal cual lo usaba Legislatura De la Ciudad Autónoma De Buenos Aires Monumento Histórico Nacional Tu voz En la ciudad El mundo necesita compartir Más momentos mágicos Alimentalos con Arcor Copa Mundial de la FIFA Qué bueno que viniste Somos parte de un grupo Energético Mundial Y así Seguimos creciendo Comprometidos con la comunidad Y protegiendo el medio ambiente Hoy más que nunca Nos renovamos Gas Natural Fenosa Con toda la energía del mundo La hora De Maquiavelo Bueno, seguimos en la hora De Maquiavelo Y de la guerra De las encuestas Pasamos o sumamos A la guerra De los medios Un programa sangriento Directamente Con este libro Que nos trajo Fernando Ruiz Guerras mediáticas Las grandes batallas Periodísticas Desde la revolución De mayo Hasta la actualidad Y yo me imagino Ahí, no sé 6, 7, 8 Versus PPT De la nata ¿No? Sí, por supuesto Aunque la actual Guerra mediática Es la más Escaramuza de todas La más violenta De la historia No, no, es la guerra De más baja intensidad De la historia Casi no llega A categoría de guerra ¿En serio? El resto de las guerras Terminaron con la ruptura Del sistema político Y con desborde De violencia Y con periodistas Que querían matar Presidentes Y con presidentes Que mataban periodistas Acá nos alcanza Hasta ahí no llegamos Esta es una guerra Que tiene más Con la transfiguración De 6, 7, 8 Sí, esta es una guerra Que tiene más abogados Que periodistas Además, ¿no? La actual O sea que vos decís Que a pesar de que Uno lo vive O yo lo vivo Como tremendamente violento Esto del periodismo militante ¿Cómo ves el periodismo militante? Que es esta cosa nueva Que nos inventaron Y que me dicen Que no solamente salen Los periodistas militantes Salen de la Universidad De La Plata Donde está esta mujer Saint-Tout Que lo premia Por libertad de expresión A Chávez Y ese tipo de cosas Sino que también En general Está muy Como muy arraigado No creo que en la Universidad Austral De donde es No, no El periodismo militante Existe desde que existe El periodismo O sea Es un compromiso De muchos Periodistas ¿Pero se enseñaba así El periodismo militante? No, por supuesto Que no se enseña así Pero Históricamente El periodismo Ha tenido siempre Un sector militante Y forma parte además Del pluralismo De una sociedad abierta Tener un sector fuerte Del periodismo militante El problema cuando El periodismo militante Ocupa el centro Ocupa el espacio Del periodismo profesional Y entonces ahí La sociedad se queda Sin referencias comunes Sin referencias informativas Claras Muy grave Entonces ahí La gente Vive en el mismo país Y siente que vive En países distintos De acuerdo a Por donde se informa Entonces ahí genera Un problema de diálogo De convivencia Pasó antes en Argentina Que en las universidades públicas Se enseña periodismo militante Te digo porque Fernando Ruiz Dirige la carrera De no sé si se llama periodismo No dirijo Soy vicedecano De la facultad de comunicación Vicedecano de la facultad De comunicación De la universidad austral La más prestigiosa Sobre todo en materia De comunicación Pero ¿Se enseñaba esto antes? ¿O es una cosa nueva Que apareció ahora? Bueno, se enseñaba Desde el punto de vista De la historia Y como factor político existente O sea, como una forma De ejercer el periodismo Que existe Ahora Históricamente en la Argentina Las universidades muchas veces Han tomado posiciones políticas Y en gran medida Se han sentido Como parte De un sector político Yo creo que en ese sentido Hay una crisis De la universidad fuerte Eso generalmente Cuando ha pasado eso La universidad ha perdido calidad Siempre Ahora Yo entiendo que En muchos países del mundo Hay guerra de medios ¿No? Pero me sorprende Esto que dice Fernando Ruiz Que le parece que la de acá Es una escaramuza chiquitín No, nos sorprende Diego Nos sorprende Porque llevamos 30 años de democracia Y pensamos que a esta altura No íbamos a tener que discutir Algunas cuestiones Que queríamos Completamente consolidar Es un retroceso Claro, es un retroceso Entonces por eso Nos parece grave Porque es un anacronismo A 30 años de democracia Tener que discutir La legitimidad Del periodismo independiente La legitimidad Del acceso a la información La legitimidad De que se hagan Preguntas críticas A los principales funcionarios La legitimidad De que haya medios públicos Que estén al servicio De todos Y no de una fracción La legitimidad De que la publicidad oficial No se utilice Para censurar O prácticamente La publicidad oficial En todo el país Y no solo a nivel nacional Sino en la mayoría De los distritos Yo diría Casi todos los distritos Del país Incluso en la capital federal La publicidad oficial Se utiliza para Gestionar medios a favor O sea Es claramente Una actitud De despilfarro De dinero público Eso es un despilfarro De dinero público O sea Es tener un presupuesto público Y ponerlo al servicio De interés partidario Además yo te quiero agregar Salvo en Venezuela Y no sé Creo que ni en Venezuela Creo que ni en Venezuela Pasó esto Que finalmente Llegó a su fin En la Argentina Con Guillermo Moreno De obligar Sin ninguna ley firmada Sino por teléfono A todo lo que sea Cadenas de supermercado De retail De todo tipo A no anunciar En los principales diarios O sea Clarín, Nación Y el diario Perfil Porque eran críticos Del gobierno Esto Ni Chávez lo hizo Chávez hizo cosas peores Pero esto Ni a Chávez se le ocurrió Sí Nosotros desde el Foro del Peridismo Argentino Mandamos cartas A las casas matrices De los supermercados Diciéndole que De alguna forma Se estaban plegando A una mordaza Que utilizaba el gobierno nacional Por supuesto No tenían No hubo ninguna respuesta Guerra mediática ¿No? En todos lados Ya sé Me recuerdan Que la Fox En Estados Unidos Y la CNN También tienen visiones Contrapuestas Pero la visión Contrapuesta No es necesariamente Una guerra mediática Tal vez Obviamente que hay Visiones contrapuestas En una sociedad abierta Es así Tiene que haber Es inevitable La sociedad pluralista Es eso justamente Incluso en una sociedad Pluralista Hay minorías Que incluso hasta Fomentan el odio El problema De la guerra mediática Es cuando esas minorías Se enganchan Con los medios De comunicación masiva Entonces pueden difundir El odio Por los medios De comunicación de masas Terrible Celia Clayman Bueno Interesantísima La encuesta esta Que como le anticipamos En la hora de Maquiavelo La semana pasada Primera encuesta Que está dando Que hay un empate Entre Macri y Scioli Se va poniendo Se va poniendo muy interesante Esperemos que Ni las guerras mediáticas Ni las guerras De las encuestas Tengan sangre Fernando Ruiz Muchas gracias Y yo le digo Como siempre Hasta la próxima Hora de Maquiavelo Chau 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 Chau